tu sueño viajar a australia a aprender inglés no es barato entonces te endeudas con un banco vendes el carro hipotecas la casa ahorras por un año lo dejas todo todo atrás viajas por un día entero y todo para qué para por fin llegar a este país donde te van a hablar solo en inglés y ya te ves tú con tus amigos australianos bailando hasta el amanecer en una playa australiana pero nadie te dijo que en ese colegio carísimo de inglés que pagaste no vas a encontrar ningún australiano porque los australianos ya hablan inglés y que tus compañeros de clase van a ser otros latinos como tú algunos árabes uno que otro europeo y muchos asiáticos que también balbucean el inglés como tú nadie te dijo que hacer amigos australianos que te hablen en inglés nativo todo el tiempo va a estarte para arriba hasta que tú no seas capaz de mantener una conversación medianamente fluida nadie te dijo que muchas veces te vas a sentir rechazado muchas veces vas a sentir que no puedes ser tú mismo y te va a doler la cabeza de estar traduciendo todo del español al inglés nadie te dijo que tus chistes en español pierden la gracia cuando los traduces al inglés y que tu peor pesadilla va a ser hablar por teléfono en inglés nadie te dijo que a veces no vas a querer estar acá nadie te dijo que no todo el que viene acá aprende inglés y que de hecho mucha gente se regresa con un inglés muy muy regular que no con el pánico de mantener la calma